Muchas gracias. Sí, en efecto, me acompaña la directora de DUTPAS, también representante de Sociedad Civil, Julieta Castellanos. ¿Cómo pinta el panorama para Honduras, luego que diferentes sectores están exigiendo mayor presupuesto para el Ministerio Público, para el Poder Judicial? ¿Hay una alta demanda también de creación de juzgados especiales y también de mayores fiscales? Bueno, creo que tiene que ver esta demanda con esos hechos de violencia que estamos viendo en el país, espectaculares, con ese incremento también de las muertes violentas, que entre el 2018 es el año que terminó de reducirse las muertes violentas. Ya el 2019 tuvimos una alza, digamos, significativa, bueno, más de un punto, y este año, y el 2019 vamos también con una alza. Entonces, 2018-2019 ya hemos visto de nuevo una tendencia a que los homicidios suban. La gente percibe eso y realmente está pasando. Luego de las extradiciones que ha habido y esa mejoría sustantiva en los homicidios, pues la gente quiere más avances. Y creo que ya también es de evaluar que más presupuesto a policías y militares ya no está resultando, que hay que tener la mirada más integradora, más amplia, en cuanto a los otros componentes del sistema, la investigación criminal y también el sistema de justicia, lo que son los tribunales. Por eso es que hemos visto reclamos de mayor presupuesto para el sistema de justicia y también para el ministerio público. La muerte de mujeres también vemos que se incrementa, sobre todo aparentemente mujeres que sus cónyuges o ellas empiezan a vincularse también a hechos de tráfico de droga, menudeo o ya sea porque están convencidas o porque bajo la presión de sus compañeros lo hacen. Pero sí son nuevos elementos en la descomposición que hay en el tema de seguridad. ¿Cómo comprender este nuevo ataque a la prensa con la eliminación de los artículos 28 y 153, una clara violación a los derechos humanos? Bueno, yo creo que se debe también un poco a los excesos que ha habido en algunos periodistas. Creo que hay límites de la presunción de inocencia. Una cosa es que un periodista denuncie un hecho de violencia, de corrupción o de crimen, que eso es su trabajo y debe hacerlo, obviamente. Pero la otra cosa es que utilice el micrófono para difamar y calumniar en planos personales. Entonces, yo creo que hubo excesos desde hace ya casi dos décadas, donde uno fue viendo un ejercicio del periodismo que lindaba con el irrespeto y con la calumnia y la difamación. Nadie paró eso y creo que eso es a lo que llegamos con esta legislación. Lo que no debe de hacer es que una ley inhiba la libertad de expresión y que no inhiba tampoco el hecho de que el periodista se vea limitado a hacer las denuncias que es su trabajo. Muchas gracias. Julieta Castellanos, representante de Sociedad Civil. Compañeros, regresamos con ustedes a los estudios junto a Cristian Herrera.